Buen día a todos mis seguidores de Experiencia de Huerta Maseca, Sinta Cruz Tracks Aquí con un nuevo canal, aquí con nuestro amigo El Facilón de Chacoa Reyes Pues mucho gusto, bravo Me ha gustado verte también Que he visto que has cambiado Te he visto en lo malo y te he visto en lo bueno En lo bueno es lo que te estoy viendo ahorita Porque yo miraba antes que también se me quiera tener Pues que es buena onda y me ha gustado verte Y poder compartir Y también haciéndote saber que Que sos buena onda, sos una buena persona Te has puesto fuerte Y ya te suelo molestar A veces la vida no se trata solo de No suelo estar ahí vacilando Estar así, fúchica Y haciendo cosas malas Uno no, uno no, no se nos sirve de nada Entonces uno tiene que tratar de hacer las cosas bien Poder hacer el esfuerzo A todos mis seguidores, a todas estas personas Si alguien tiene un sueño mucha Yo los motivo a que puedan salir adelante Y a que se puedan esforzar Así como estas personas ¿Cuál es tu sueño amigo? ¿Cuál es tu sueño amigo? Ya viste, solamente son muchas cosas, entonces tienes varias cosas que hacer, varias cosas que soñas, mirarte con lo que quieres llegar a esa meta, vas a tener obstáculos, van a haber cosas que te van a sentir mal, cosas buenas, cosas malas, pero siempre tenemos que hacer agradecido con el de arriba, siempre ser conforme con lo que se diga, porque al final hay personas, yo admiro a personas que han estado sobresaliendo poco a poco, puchicas, algo de admirar, hay personas que también hacen pasar como que tal vez no me gusta tu logro, y no te voy a apoyar para que no salgas adelante, no. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que haces en los tiempos libres? Bueno, mis tiempos libres, escucho música, el amo, el suelo, el corto, y hago mi huelpereta, ¿verdad? Sí, ¿nos puedes comentar cómo es que haces en los tiempos libres? Bueno, no sé qué, pues le voy a dar una nota para la atención. Y para pensar cómo es que haces, ¿qué hay que hacer? Hay que estirar, hay que estirar, hay que cantar. Buen día a todos mis señores de experiencia de Huertumanteca, aquí estamos cubrando a todos, ¿qué les gusta? El parkour. ¿Y cuál es su nombre, Laura? Sergio Roberto Cruz. ¿Y qué es lo que te llama la atención a hacer en el tiempo que tú quieres hacer un deporte? Me gusta a veces hacer freestyle y a veces practicar de todo un poco parkour, free running, y experimentar mi mente más que todo y gozar la vida más que todo. Es que buena onda, Laura, y también tenés un sueño, va a querer llegar a hacer un buen día, a dar un alto, a conseguirlo, a conseguirlo, a conseguirlo. Llegar alto o representar a Huertumanteca, más que todo, porque es donde nací, vamos a Guatemala, Mayas, hay que representar la cultura, y de eso se trata, de darle amor a algo para motivarlos cada día. Ahorita vamos a hacer un bache. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Cuánto nos tocan los tres tracks? ¡Dale! ¡Ahora! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Estamos llevando a tu canal? Sí. Dale, ahí te vamos a seguir. Ok. ¡YESOOOO! Miren, y la Mara se está motivando y está viniendo. ¿Vamos a hacer la mano? ¿A quién no? No, 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 no. ¿Es el Skull? ¿Ah? ¿Es el Skull? No, antes practicaba vueltas para atrás. Aquí practicaba vueltas para atrás. Ok, dale. ¡Eso! 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 ¿Vamos a subir mi roommates? ¿Qué es la barra? ¡Eso! ¿Eso me haen hélico? ¡Ge Предto, enojo! ¡Eso me haen hélico! ¡Enлы adobantes en mi casa! ¡Envíodas cuadras de aquí! ¡Clarifiers de aquí! ¡Eso haen hí. Te da la 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 la, nadadosto... Un saludo a todas las personas que les gusta apoyar a esas personas que sí necesitan para poder salir adelante. Recuerden que a esas personas Dios les va a tocar el corazón, Dios les va a multiplicar de bendición a esas personas que quieren apoyar a las personas que quieren salir adelante. Saludos a Guatemala y sigan mi canal de Crecer Guatemala para más contenido. Bendiciones crack y saludos para todas las personas del mundo. Recuerden que el humilde encaja donde sea, entonces siempre hay que ser humildes. La Boga 502, saludos para todas las personas que no envidian, para esas personas que apoyan a las personas a salir adelante. Luchan, eso está bueno. Gracias por ver el video.